¡Vamos a la Luisa! ¡Muy pronto! ¡En Norte, Carolina! ¡Y en Nueva Liana! Estando ya en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa No fuimos a la boquilla En la boquilla no fuimos Todos, todos a bailar Llegaron unas chiquillas A la cabecilla no más No me quiten ese ritmo Que lo vuelve a repetir Porque está bien sabrosito Y yo no me quiero decir Así nomás, así nomás Paso pa'lante y otro pa'l atrás Así nomás, así nomás Paso pa'lante y otro pa'l atrás Tana, 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 tana Tana, 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 tana ¡Eh! El que está sentado allá La derecha le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se pare la cordoba Para que baile con el flaco Y si la besa en la boca Que le des un taco Con asco, con asco, con asco Me quiten ese ritmo Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero decir Así nomás, así nomás Paso pa'lante y otro pa'l atrás Así nomás, así nomás Paso pa'lante y otro pa'l atrás Así nomás, así nomás, paso para adelante y otro para atrás Ya se cansaron, ¿qué se van a andar cansando ustedes? A Bárbaro, ese sí está tremendo para jalar agua allá en el rancho Bueno, bueno amigos Y continuamos por aquí con el sabor de sus amigos de hoy siempre y mañana Así es que que no se lo cuente nadie porque ahora venimos con una variedad de música De antemano agradeciéndole por aquí al ingeniero Bárbaro Maestro desde Barrancones El mejor ingeniero de Houston y toda la Unión Americana Y continuamos con el sabor de la cumbia de sus amigos de hoy siempre Los astros de América en vivo Bueno, el primero de enero estamos en orden Bueno, Chefe, nos habían pedido por ahí una canción que estaban queriendo escuchar Y hay alguien que le gusta mucho por ahí Si me pasan el nombre, por favor Hay una que lo trae en blanco Hay una que lo trae en negro Hay una que lo trae en morado ¿Y de qué estamos hablando, niños? Del moño, Chefe, del moño ¡Ay! El moño colorado ¡Se vale! Pero bueno Vamos a pedirles a todos y cada uno de ustedes que nos acompañen Que nos ayuden, por favor Vamos a hacer una rueda por ahí Dejando un espacio en medio Para que los festejados entren a bailar Por favor, por favor, todos Hagan esa ruedita Y vénganse todos los que están sentaditos Acompáñenos Acompáñenos a hacer esa rueda Y dijeron Que quieren que todos los acompañen a bailar a los festejados Así que todos aquellos que están tranquilitos Venganos a acompañar Para que los festejados disfruten Y eso va a sonar, muchachos, dice Suénale, dice ¿Qué le digo? Si lo miró Cuando la quiero pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a dar esta mojilla ¿Qué le digo? Si lo miró Cuando la quiero pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a dar esta mojilla La del moño Con la de la Me trae todo el día mareado Te trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro Hay unas que quiero más Con la del moñito rojo Que quisiera yo casar De todas las que yo miro De todas las que yo miro Hay unas que quiero más Con la del moño rojo Que quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Vamos a ver Vamos a ver esos aplausos ¡Eso es hermano es arriba! Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece Y empiezo a dar esta mojilla Y empiezo a dar esta mojilla Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece Y empiezo a dar esta mojilla La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado ¡Eso es! ¡Muño es hermano! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer! ¡Para sillas a manos arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Esas manos arriba Esa mano